Gente, si este vídeo no llega a mil likes en menos de 24 horas... ¡Pues estás loco! ¡No, no, 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 ni de coña! No, sí, sí, no, eso sí, sí. Si este vídeo no llega a más de mil likes en menos de 24 horas, lo maco. ¡Buenas personal! Soy Lexos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ark Survival Evolved de Averratión. Estamos aquí con Jesús Herón y con Arsilex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hola compañeros! Bueno, ahora que estáis viendo la webcam de Jesús, os explico por qué. Esto va a tardar muchísimo, ¿vale? Pero muchísimo. Entonces, ya hemos dicho aquí una estructura súper rara, ya la veis, todo esto. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a estar esperando, ¿vale? A que salga. Fijaros que la incubación está bajando. Y ya, de aquí a un rato volveremos. Y como vamos a sincronizar las cámaras y todo, es bastante complicado. Hemos dicho, oye, hago la introducción así, os lo enseño casi desde el principio. Al principio no he podido hacer porque me ha fallado mi propio programa de grabación. Así que nada, ahora nos vemos. En la descripción de este vídeo tenéis link a Instant Gaming, página totalmente fiable donde yo compro mis juegos y a que los compras a una empresa y no a particulares, con descuentos de hasta el 70%. Si queréis apoyar al canal y os vais a comprar un juego, usar el link de la descripción, por favor. Muchas gracias. Disfrutad del vídeo. Estamos aquí, ¿vale? De nuevo. Vais a ver. Está aquí Jesús. Hemos visto que le quedan a esto unos 19 minutos. La gente me echaba de menos. La gente me echaba de menos. Vale. Jesús, vamos para abajo. ¡Hermado Pago! Mira, aquí está Silex. Mierda, que no tengo traje de alas, que muero. Nada, me he quedado jodido de vida. ¡Os quiero, gente! ¡Mua! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, me he quedado a mitad de vida! ¡Vamos bien! ¡Empezamos bien el episodio! ¿Por qué no me he puesto las alas? Pues no lo sé, porque teóricamente creo que las llevaba. Pues no me las llevaba. Voy a ir sin alas hoy. ¿Por qué? Pues porque tengo prisa. Eh, tenemos un caso muy extraño de cómo llega agua aquí a las macetas porque no tienen agua. Y el grifo este no es porque pone... Pero llega de entre abajo, ¿eh? ¿No? En la tubería. ¿Qué? ¡No! Jesús, ¿se ha muerto un Dimetrodon de abajo? ¿Se ha muerto mi Dimetrodon? Se ha muerto. ¿Por qué? Porque no me ha dado tiempo a salvarlo. ¿Pero el tuyo? ¿O sea, el de Jesús? ¿O...? El mío, el mío. Si era el único que había. Pero no te... O sea... ¡Está muerto! ¡No ha zampao! Estamos gafaos, chaval. Pero gafaos, gafaos. A ver... ¿Dónde está aquí? Yo estoy buscando aquí a Superwoman. He salvado a uno. Al otro no. Hay rabagas por ahí. Voy a por... Superwoman. Estoy flipando, chaval. Superwoman allí. ¡Oh, sí, tío! Todo lo que hemos hecho este episodio, para nada. Tenemos ahora solo una oportunidad de tamear. Jesús. Tenemos solo una oportunidad de tamear ahora. ¿Cómo se dice? A un... A un... Basilisco. A un basilisco. Si no, la liamos. Vale. Pues me he ido a la liada. La cuestión es que yo el Dimetrodon le haría un... Un encierro, ¿sabes? Bueno, yo voy a ir hacia abajo, de acuerdo personal. Os voy a ir explicando el por qué. Necesitamos... Que nos ataquen los enanitos enfadados. Vale. Pues si necesitas eso, lo he hecho así. Voy a ir yo a por mi megalosaurio también, ¿vale? Porque yo no quiero perder a mi cría. Que es de nivel alto. ¿A qué cría? Pues a mi cría. Vale, vale. No sé de qué cría me habla, pero... Cría de... 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 De rabagas, tío. Ah, de rabagas. Pues que yo no voy con rabagas. Yo voy con mi... Pues de hecho voy a ir con el megalosaurio y he dicho que voy a dejar a mi cría de rabaget. La voy a dejar aquí en neutral. Ahí estoy pasando de todos los bichos, a ver si me viene algún enano. Y voy a ir a por los enanitos. Enanos. Apagamos los enanos. O sea, porque si no... Se nos va a morir de hambre, el bicho. O sea, vamos a tener un problema serio. ¿Qué bicho? Coño, ¿cuál te parece? El bebé... Mira, ya vienen los enanos. Reproducir gesto, luz. ¿Veis como hay enanos? Ya llegó los enanos. ¡Pum! Vale. ¡Pum! No me ha dado nada de lo que quería. Nada. ¡No les pegue! ¡Espera que aparezcan! Espérate que voy a decir una cosa. ¡Carne! No los mate, el Esosi. No los mate. Pero es que no podía ahora ni coger nada. Ahora no hay enanos. ¿Eso si has dormido un anquiro aquí? No, yo no he dormido nada. ¡Un taquimureno! ¡Mureno! Que aquí no hay enanos. Enanos, venid a mí de nuevo, por favor. ¡Mureno! Oye, ¿has bajado por la baja de siempre o por la de ayer? No, por la de ayer. ¿Por la de ayer? Sí. ¡Oh! Vuelvo. A ver. Voy a donde, vaya. O sea, me he bajado por la que está más cerca de nuestra casa. Es que ¿por qué no lo avisas, tío? Mira, me voy a enfrentar. No dice nada. Se quiere llevar todas las kills. A ver, siempre me las llevo porque soy el mejor. Tampoco nos engañemos, ¿eh? Jesús, ¿tienes algo que decir al respecto? ¡No, no! ¡Para nada, para nada, para nada! Ah, vale, pensaba. ¡Mierda, me pegan, me pegan! ¡No me peguéis! Ahí voy por aquí. Enanitos, ¿por qué no venís a mí? Porque no los tienes que matar. Tienes que primero moverlos. He apagado la luz para ver si salen. Vale, si ahora ha salido uno. Cuando no, he apagado la luz. Vale, otro. No, 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 no. No, 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 estoy esperando a que vengan muchos. Vale, uno rojo que llama más. Venga. Por aquí me escapo. No lo mates, Arsilex. Vale, 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 vale. No, es que ahora ya estamos. Jesús, ¿qué estás haciendo? Nada, nada. Pescado. Todo esto lo tiramos. Aceptado, ¿no? Necesito el gesto. Luz. Venga, necesito... Vale, vale, vale. Tengo tres venenos. Tengo tres venenos. Ninguno más. A ver, ¿cuánto dura el veneno? Este. Dura... Dura... Aquí hay más verano, ¿eh? Dura dos horas. Aquí hay más. Aquí hay tres más. ¿Sí? Sí, coge otro tres. A ver. Dura... ¿Qué pasa? Que me ha atragantado. Madre mía, ¿necesitas que te vaya a hacer el boca a boca? ¿O es una excusa para que te haga el boca a boca? No, no, de verdad que no hace falta. Pero digo en serio. ¡Eh! Ballestita azul, ¿eh? ¿Habéis bajado mucho? No, no, pero sí. Ahora ya voy a subir, Jesús. Joder, ¿en serio tan rápido? Tengo para dos horas el veneno. Creo que está aquí dentro. Espérate, lo voy a confirmar. Ya lo veo. A ver, el veneno, si aquí dentro sirve durante dos horas, sí, suficiente. Ah, vale. ¿Vamos a ir? Vamos. ¡Uh! ¡Una barrera! ¿A arriba? ¡El último que llegue es tonto! Gracias. Madre mía. Con lo que ha hecho Arsilex por ti, que le digas esto. Con lo que ha bugueado, con lo que ha bugueado, con lo que ha bugueado. ¡Es trampa! Digo, lo último que llegue es el tribu. ¡Qué asco, qué asco! Me ha dejado bugueado la mierda esa. Madre mía, eso es que no te sabes mover bien. ¡No! Tiene más velocidad. Oye, yo me ha cargado. Tengo... Le di velocidad ayer, chaval, en la subida, porque estaba hasta arriba. ¡Ostras! Pues le he hecho así. Dime. ¡Ah! ¡No! He llegado. ¡He llegado primero, personal! ¡No, no, no, no! ¡Que opinen! ¡Que opinen! ¿Que opinen que hay que opinar? ¡Que he llegado yo antes! Mira, voy a hacer una cosa. ¡A la tirolina he llegado yo antes! ¡La meta es la tirolina! Pues sí, he llegado yo primero. Se ha visto clarísimamente. ¡Eso sí, te venía yo por aquí y he adelantado la cabeza! ¡Pero es Jesús! ¡Que vas a adelantar tú la cabeza! ¡Para eso tendrías que tener cabeza! ¿Es que sabéis qué pasa? ¿Qué? ¡Claro, la cabeza del Dinole, eso sí! Entonces sí, eso sí que es, tiene. ¡Cámara! Dice, dice... ¡Oh! Quiero una cámara finish. Lo malo es que como lo está editando él, lo va a editar la mafia del cine y va a hacer que gana él. Pero bueno, literalmente... ¡Qué tiroso que es! ¡Qué gana yo! ¡Madre mía! A ver, lo que voy a hacer ahora es... ¿Dónde está el... El... El obsoleto? ¿Qué obsoleto? ¿Qué obsoleto? Coño, los rabagas que ahora les han puesto obsoletos. ¿Qué os... ¿Pero qué dices? Algo parecido. Si yo estoy haciendo crías de ellos. Pero... ¿Y cómo se les llama de nombre? Aquí están patatas. ¿Quién? Mi cría se llama 203. Le pongo el nombre de los niveles. Eh, Jesús, aquí abajo había un rabagas. ¿Lo has subido? Eh... Puede ser. Él lo ha subido con un rabaguer. Sí, él lo ha subido. Nada. Yo he subido con rabimán, pero esta es mi cría, que me estaba siguiendo a mí. A ver, ¿dónde está mi rabaguer? Arriba. Pues lo necesito. No tiene montura. Solo vale para copular. Sí, ja, ja, ja. Dios, la que se está liando aquí. ¿Vosotros habéis visto lo que es compartir tribu con género? Jesús, ¿no? A ver, venga, te lanzo un rabaguer para abajo. Eh... Jesús, ¿sabes que vas a mover tú Dimetrodon, no? Pero eso sí te lo tiro, ¿eh? Voy a intentar. Está liando aquí. Es que si salto con el rabaguer... Ah, vale, ya sé cómo hacerlo. Pero eso sí te lo voy a bajar. A ver, es que tanto te cuesta bajarme mi rabaguer. ¿Por qué no tiene montura? Porque se lo ha quitado. Vale, se le doy, le doy una. O sea, le quita la montura a mi bicho. Y en vez de decir, oye, te hago una. Dice, no tiene montura. ¿Sabes? ¡Vaya puta caladura que tiene! Ya la voy. A ver. ¡No, Joel, no! Tengo que hacer que se caiga. ¡Jesús! ¡Ay! ¡Y se cae! ¡Se cae! ¡Cáete, cáete, 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 cáete! Espera, te le meto un cat y lo tiro abajo. ¡Abajo! 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 Estoy flipando, o sea, estoy flipando, gente. Lo estáis viendo. ¡Pues eso sí ya lo tiro! ¡Ya lo tiro! Espera, te rompo el fundación y se cae. ¡Abajo! ¡Hala! Pues no, no se ha caído. ¡Tiene el culo gordo, Lexosy! ¡Tú, Roger, se me parece a ti! ¡Lexosy! ¡Dime, dime, dime! ¡Ya está! ¡Ya caío! ¿Sí? ¿Dónde? No sé. Aquí. Al final he tenido que bajar yo con él, pero bueno, no pasa nada. Aquí está. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está. O sea, estoy flipando. O sea, ¿habéis visto cómo trata a los Ravagers? ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡Ay! No me puedo clavar a él. Ya está. Nada. No te necesito. O sea, ¿querías clavarle unos pinchos encima? ¡Mutilarlo! ¡Quería mutilar a un Ravager! Yo puedo subir. ¿Qué? Ya, 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 que puedo subir, que tengo... Pero si yo también podía subir, si era para subir y guardar arriba el veneno. ¡Ah, vale! Para que esté dentro de un dino fresco. ¿Lexos y sabes qué? ¿Qué? ¿Y si se muere la cría? ¿Qué cría? La del dragón. Pues tú vas detrás. ¿Y si se muere y no es mi culpa? Tú vas detrás. Por haber sido... ¿Sabes cómo se le llama esto? Cenizo. Llamar al mal tiempo. ¡Tú vas detrás! ¿Cómo le pasa algo a esa cría? Madre mía, Jesús. ¿Cómo se nota que eres de otra época, loco? Ahora se le llama boca cabra, boca chancla, gafe... Pero, ¿cómo has dicho que no me escucha bien, eh? No soy de otra época, Jesús. Te explico. Eso se le llama cultura. Se ha cortado, se ha cortado. ¿Sabes cómo se dice? ¿Sabes cómo se dice? Pero que se ha cortado. No, no. Me he caído. Mierda. Ahora estoy haciendo el garrulo yo. ¿El garrulo? Sí. ¿Quiere el garrulo? Hoy tienes el día iluminado, eh, guapo. Ya ves, eh. Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué estoy así, no, Lesosi? ¿Por qué? No sé si recuerdas que mi mini wifi murió. ¿Y por qué murió tu mini wifi, Jesús? Por tu culpa. Perdona. No, hace memoria, compañero. Hace memoria. Porque si me dices que encima no te acuerdas... No me acuerdo. Es que yo no me acuerdo ni de quién era mini wifi. O el que te metió toda la antena, loco. Sí, lo metió él porque su dueño no tiene antena. Espera que subo. ¿El qué? ¿Eh? Que el Stratus ya tiene ahí su espino, su... Sí, lo estoy viendo aquí, al cabrón. Mira, ahora vamos a ir a saludarle. Mira, os voy a enseñar cómo llegar a casa de Stratus sin que esté dejo. ¡Hala, hala, hala! Es que acabo de llegar volando a su casa. Hay otra manera, Jesús, que mola más. Oye, espérate. Con una... Con una letirolina. Espérate, a ver. No, no, sí. Bueno. Escúchame, él tiene letirolina para subir. Eso me está dando malas espinas a mí, no es a ti. ¿Por qué? Porque está subiendo arriba y arriba solamente puede hacer una cosa. Ir a nuestra casa. Eso sí que es cierto. Perrete de fuego. 253. 218. A ver, vamos a ver cómo va el... Bueno, el espino es bajito. ¿Qué nivel es? El mío se lo come. El espino es bajo, el espino es bajo. O sea, claro, dice, el mío se lo come cuando el suyo es el que tiene más nivel de todo el servidor, ¿sabes? Porque... Vale, yo estoy un poquito rayado. Porque... Ah, vale, que no tiene... ¡Seis minutos! Gente, ¡seis minutos! Por lo que se ve aquí... ¡Anda! ¡Pero que lo estoy viendo! ¿El qué? ¡Está aquí! ¿Stratus? Sí. ¿Pero ha conectado? No, desconectado. Mejor todavía. Le podemos pintar la cara. ¿Este no es Stratus? Es adefesia. ¿Cómo te gusta chupar cámara, chaval? No, estoy incubándolo. ¿Qué vas a incubar tú? Bueno, voy a coger ya. Estoy incubándolo. Mira, ¿qué vas a incubar tú, chaval? ¿Qué vas a incubar tú? Mira, mira, ahora te imaginas que los platos y los matan. Sal, 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 Jesús, que lo quiero... Jesús, sal. A ver, aquí queda... Nada, 40 segundos. ¡Cuál paciencia que he de tener hoy! ¡Lo hizo así! ¡Sal de aquí! No me ves, lo hizo así. Jesús, te digo una cosa. Como te coja el breeder a tú... Como te coja el breeder a tú, te dejo sin animales. ¿Qué? Que como te coja a ti la crianza... Ah, no, porque lo he tirado yo. Me la ha de coger a mí, teóricamente. Ah, vale, pero es así. ¿Cómo te la coja? Jesús, sal, que faltan 9 segundos. Que estoy muy nervioso. Jesús, que estoy nervioso. ¡Ha salido! ¡Que ya tengo un dragón! ¡Hala, pero supone que yo soy de la crianza! No es verdad. No es verdad. Le doy esto, se va a 1.000. Baja a 700. Vale, pero esto poquito a poco. ¿Cómo estás, guapo? Dale comida. Espera. Espera, que es mi primer dragón así. Pero qué hermoso. Pero qué hermoso. Qué hermoso que es. ¡Madre mía, qué hermoso que es! Pero que dices, eso sí es feísimo. Sí parece una rata. Yo lo veo feo. Parece una rata. Todos cuando naten parecen rata. Esto es como cuando los padres y su hijo, ¿vale? O sea, vosotros veis al niño cuando sale del hospital y dices, pero es cierto que es. Por favor, que es. Un rato, un tumor, no lo sé. Poner abajo. Guapo sí. Bueno. Lexosí sí, Lexosí no. Lexosí sí es guapo sí. Por cierto, ¿te das cuenta que ha salido con la espalda para ti, Lexosí? No te quiere. No me obedece. No. ¿Ha salido con la espalda o te ha puesto el culo? No me ha puesto. Es que de verdad. ¿Vosotros pensáis que es medio normal esto? O sea, medio normal. Ya no os digo normal de todo. Solo medio, ¿vale? Vale. La vida... O sea, veo que la comida le baja lento. ¿Vale? Me lo esperaba muchísimo peor. Me esperaba que íbamos a pasarlo mal. Por cierto, lo que voy a hacer ya directamente es... Coger todo esto. Quiero verlo. ¿Dónde está, Lexosí? Arriba, arriba. No, no, carne no le funciona, Jesús. No, no. Me refiero. Que ya le he dado un pote, pero que ahora no sirve. Porque el máximo que tiene es 700. Que lo amamantes con tus tetitas. Pero si aquí quien tiene tetas eres tú, Jesús. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué pasa si le pego? ¡Dicho así! ¡Toma! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, o sea... ¿Lo veis, no? No, yo... Ahí, calmado. ¿Qué le pasa si es Arsilex, el bicho? Está guapo, está guapo. ¡Ah! ¡Arsilex! ¡Mira! ¡Mira, ya lo hemos tenido! ¡Qué curro que ha llevado! O sea, imaginaos... ¿Te imaginas que fuese el batón? No sé si te imaginas que fuese el batón o no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pulsado. ¿Le exorce? ¿Te acuerdas de Rabaman? Sí, me acuerdas de Rabaman. ¿Por? ¿Y qué pasaría si compongía con que el tibincho se vaya con Rabaman? Te lo voy a explicar. Escucha, pon la oreja, pon la oreja, ¿vale? ¿Te acuerdas de tu canal que existe en YouTube? ¿Le exorce? ¿Sí? ¡Mira, lo tiene en la boca! ¿El qué? ¡El pepo! ¡Pero que te viene de aquí, tonto! ¿Qué es? ¡Lexosi! ¿Qué? ¿Qué pasa si meto San Bardini aquí? Todavía no tiene 1900 de vida, que es el daño que hace un pepo. ¡Jesús! ¿Qué? Está muy bien, ¿de acuerdo? O sea, Pugromas está muy bien. Vale, vale. Mira, lo que va a pasar. Voy a hacer una cosa. No, no, lo he hecho así. Quieto, quieto, quieto. Voy a hacer una cosa. Gente, si este vídeo no llega a mil likes en menos de 24 horas... ¡Fuerzas, loco! ¡No, no, 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 ni de coña! No, sí, sí, no. Lo he hecho así, sí. Si este vídeo no llega a más de mil likes en menos de 24 horas, lo mato. Se acabó, se acabó, lo sé. O eso, o se va con Ravama. ¡Pero si es lo mismo! ¡Pero tú te pichas, tío, soy tonto! Mil likes o se va con Ravama. ¡Madre mía! Ya depende de ti, eso sí. Bueno, y de tus... O sea, me veo toda la noche haciéndome cuentas de YouTube para darle a like. Me veo toda la noche haciéndome cuentas de YouTube. ¡Lo que hay, compañero! Para darle a like. ¡Mil likes! ¡Madre mía! Bueno, yo voy a ver si te tranquilito. Voy a cerrar la puerta. Y eso sí, ya sabes, mil likes. Me voy. Ah, por aquí. Ya sabes, quédate pensándolo todo. Estudiado bien. Y ya sabes. Eh, gente, mira, os lo explico, ¿vale? Vamos a dejar por aquí el vídeo. Por un motivo. Voy a empezar a hacerme cuentas de YouTube. Para darle a like. No, vas a empezar a editar el vídeo lo más extremo posible. Y por eso todo el mundo merece que le dé un buen like a este vídeo. Y si no voy a hacerme muchas cuentas de YouTube. Que no quiero que se me muera. Que tengo un bebé dragón roca. Va a morir. No me jodas. Pues bueno, gente. Acordaros que en la descripción tenéis tanto el canal de Arcelis como el de Jesús Herón. Como asesino Serón me puedes llamar ahora. Sí, como asesino Serón. Todo esto, recordaros que es en plan, coña, que nos llevamos genial, ¿vale? Así que no empecéis a... ¡Uy! ¡Me ha seguido hasta afuera! ¡Quiere estar siempre conmigo! Lo mismo vuela, Alex. ¿O si quiere probar cómo vuela? No, no quiero probar cómo vuela. No, 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 no. Entonces, nada. Que no empecéis a jetearle el canal a Jesús ni cosas así. Porque entender que todo esto es en plan de broma, ¿vale? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh? Comportamiento, deshabilitar la ambulación. Vale. Hay buen rollo, gente. Exacto, que hay buen rollo, ¿sabes? Como lo hay con todo el mundo del servidor. Así que nada, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!